Además de colapso, en términos macroeconómicos podemos hablar de colapso y políticos también y de transformaciones, como dijo Jorge. Yo creo que debemos enfatizar aquí la población emergente de personas de origen latinoamericano en Estados Unidos, que tenemos, porque América Latina no empieza con Río Grande, Río Bravo. América Latina, como dijo Martín, empieza en Estados Unidos, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenemos como 55 millones de personas que son de origen latinoamericano en Estados Unidos. Entonces, logramos, por primera vez, ser 10% de la votación de votantes en esta elección. Si no fuera por los latinos, ahora hubiéramos estado aquí hablando del presidente electo Romney. Entonces, también hay que enfatizar que 70% de la diáspora latinoamericana nació en Estados Unidos de América y son ciudadanos norteamericanos. Mantienen sus lazos con sus comunidades de origen en América Latina. Pero yo creo que un análisis nuevo de las transformaciones de los Estados Unidos y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina tienen que enfocar en la importancia de la diáspora latinoamericana en Estados Unidos. 38 millones somos de origen mexicano. Y en total somos 55 millones de personas. Y eso en realidad está cambiando la fachada de Estados Unidos. Y California ahora ya es un estado latino. No, México es un estado latino. Latinos tienen mucha fuerza en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Nueva York, también en el estado de Colorado, en el estado de Arizona, en el estado de Nevada y Texas. Y la Florida, sin hablar. Entonces, yo creo que el futuro de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos recaen sobre la población latinoamericana de Estados Unidos. Y Caribe. Quería, primero saludo a los compañeros, porque yo soy parte del grupo de, o fui, ¿verdad?, porque el grupo ya no existe formalmente. Y saludados compañeros. Y como siempre, pues, se mantiene la efervescencia de traer algunas ideas nuevas. Y dentro de ese espíritu, pues, también el elemento de crítica, ¿verdad?, que teníamos cuando nos podíamos reunir constantemente. Y en ese sentido, este, sí quisiera brevemente, porque, claro, para que otros participen, manifestar mi desacuerdo con muchas de las cosas que presentaron los compañeros. Y el primero, ya lo digo, compañero. Eres mexicano y yo soy puertorriqueño. Nosotros sabemos de qué se trata. Este, realmente, no se puede hacer un análisis de los Estados Unidos sintomáticos en ese mundo. Y es un gran defecto, digamos, de la izquierda nuestra, no tener una mayor relación con ese mundo. Porque hay cosas muy interesantes pasando allí. Las uniones, por ejemplo. Uniones fundamentales dirigidas por latinos. Y eso era impensable hace 15 años. Eso, en términos de las contradicciones internas de Estados Unidos, lo que es la clase real americana, es un cambio radical. Es un cambio radical el hecho de que esté tan claramente polarizada el electorado. Tampoco eso era tan claramente antes. O sea, la diferencia que ustedes muy bien han planteado, que en términos de la política de Estados Unidos como Latinoamérica no es muy grande, entre republicanos y demócratas. Pero en términos de la política interna y de las luchas de clases internas, es grandísima. Y eso te puede ver con que 75% de los latinos votaron por Obama. Y un 90 y pico de los negros. ¿Qué? Eso no es un relajo. Y los asiáticos, 73% de los asiáticos votaron por Obama. Claro. O sea, y Obama no es Obama nada más. Darío muy bien dijo que hay una clase dominante, que el señor presidente de los Estados Unidos no es todopoderoso. Es una ficha, nada más dentro de un complejo sistema de dominación. Y eso lo manifestaron ustedes muy bien. Pero esa pequeña diferencia, esa pequeña diferencia que puede hacer un presidente y un equipo, no representa solo lo que dijo Obama. Representa el que sí se sabe que hay detrás de Obama toda una serie de personas que todavía no tienen un problema, no tienen claro. Están a favor del capitalismo. Eso es una parte de lo que es hegemonía, ¿verdad? Pero sí aparece ya claramente, algo que también no ha aparecido, por favor corríganme, que es que claramente, pero bien claramente, están en contra del capital financiero. Y eso ya es un cambio fundamental. El cambio en el 99% Claro, en contra del capital financiero y el capital financiero es un elemento fundamental de lo que va a ser el mundo. Bueno, tengo otras notas aquí, pero empecé diciendo que quería que otros hablaran y luego mantenerme en eso. Pero en ese sentido yo creo que yo, como siempre, el grupo que yo me siento identificado y los quiero mucho a todos como compañeros, pues vuelve a traer cosas importantes para discutir, pero que está abierta a la discusión. Porque realmente hay muchos elementos que no se han considerado, por lo menos en ese manera. Y gracias. Por favor, si pudieran ser breve, porque tenemos muy poco tiempo, casi nada. Tienen las preguntas que sean breve. Que sean breve. Sí, breve la pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitar a los panelistas. A mí me parece que es muy importante la discusión sobre Estados Unidos. Es una lástima que no se hayan abierto más espacios en la conferencia de plazo para esta discusión. Respecto al concepto de colapso que manejan en general los panelistas, yo quiero preguntarles, en general, a todos los panelistas, breve una pregunta global. El concepto de colapso me parece que viene implícito con un concepto que es el de decadencia, que tiene múltiples dimensiones, económica, política, social y cultural. Este escenario de decadencia, ¿hacia dónde nos puede llevar? ¿Hacia una decadencia como estrategia de apuntalamiento del poder estadounidense a escala global? ¿O como ya el inicio de una pérdida de hegemonía de los Estados Unidos? ¿En esos dos escenarios cuál es el que más se están construyendo? La pregunta concreta, se la quisiera hacer el doctor John Sáenz Hernández. En el marco de la reelección de Barack Obama, ¿cuál es el escenario que a México le espera en el marco de la reforma energética? Y finalmente para el doctor Jorge Hernández, un poco relacionado con la pregunta de los profesores anteriores, ¿cuál es el escenario de la lucha de clases en los Estados Unidos? Porque me parece que también es un aspecto importante de considerar no solamente la disputa entre la burguesa, entre capital productivo y capital financiero, sino específicamente los trabajadores norteamericanos como si nos pudieran dar esa información de dónde poder tener ese tipo de datos. Gracias. Buenos días, igual la pregunta breve. En torno a este concepto de precipicio fiscal, mi pregunta es, ¿cuáles son los escenarios para las comunidades de Latinoamérica y el Caribe si Estados Unidos cae a esta precipicio fiscal? ¿Cuál es nuestra posibilidad de seguir en esta estabilidad como manejan los gobiernos económica? Si Estados Unidos pierde todo ese poderío que han mencionado en esta conferencia. ¿Acá? Sobre las felicidades también por lo que he oído. Y quería preguntar también al profesor Sack sobre una reconversión del belicismo que veo que ahorra mucho y que es demencial que impulsar fue la jornada de campesino a militar, de militar a paramilitar y del paramilitar al narco. Eso les hace que vayan un poquito criminales y entonces ya no tienen que endeudarse tanto. Entonces, es mi pregunta, si esta es la salida que ellos tienen para este mundo demencial de las guerras. ¿Ricardo? Solo quería decir que como ciudadano norteamericano, me parece tan aguda las observaciones que escucharon este panel. Realmente ha sido un lujo de esta combinación de presentaciones. Además, como llegando el día después de las elecciones, llegando a México, en la aparente tristeza del aeropuerto de Tales, cuando la gente estaba así como tan triste, como cubriendo la imagen de Obama en los periódicos, ahí en la base de Bush en Texas. No, quisiera decir que comparto mucho en la idea de, por un lado, la clase dominante, como se ha cambiado su cara, digamos, nuevamente, en el sentido de una aparente victoria, progreso, etcétera, como digamos, el ánimo de mucha gente, yo voy a incluir la izquierda de los Estados Unidos, yo pertenezco a la inmensa minoría que no veía muy bien, digamos, la candidatura de Obama, pero claro, todos pensaban que podría ser mucho peor. Yo digo que eso es un tema empírico, digamos, es una cuestión empírica que podría ser lo mejor o peor, dependiendo de la administración. Lo que sé es que no escuchamos nada de reutilización del TLC de NAFTA de esta nueva campaña de Obama como la anterior, lo que hemos escuchado, ahora estamos con el nuevo TLC con Colombia, hemos escuchado esa elección de escoger entre el nuevo ALCA y quizás una nueva estrategia bilateral de, digamos, tratados libres de comercio entre la región. Fundamentalmente, el precipicio fiscal, como decía Marco, va a ser el tema de los próximos meses, por lo cual va a borrar otros temas, digamos, convencionales. Es una estructura netamente, por decir, pues sea, neoliberal, estilo europeo de estos meses, que se va a resolver de una forma como fue programado, como aparentemente ni la voluntad de uno ni otro partido se va a poner en la estructura. Es una metáfora, en realidad, de la clase dominante tal como partió Darío, digamos. O sea, esa es una estructura que gana un candidato, gana otro candidato. Hay importancias diferentes, pero en el sentido superficial, que no cambia el gran partido, digamos, el gran juego del poder. Muchas gracias por todas estas ponencias.